Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video aquí en Date Cuenta Ecuador. El día de hoy hablaremos de la primera sesión en la cual ya se presenta como prefecta Susana González y sabremos quién es el nuevo viceprefecto. Un viejo cuadro político exalcalde de San Borondón, José El Coco Yunes. Y bueno, a decir verdad, ¿qué más falta? Que pongan a la pente ahora también en la prefectura. Y ya está, estamos en los noventa. O sea, señoras y señores, noticia de último momento. Ecuador al mundial con gol de Cavieres. Jefferson Pérez ganando la medalla mundial en Estados Unidos en los Juegos Olímpicos. ¿Qué más falta para que sean totalmente los noventa? Un abrazo a todos. Bienvenidos todos a este nuevo video de Date Cuenta Ecuador. Si no te has suscrito, hazlo en este momento. Suscríbete, activa la campana de notificaciones y estarás al día con la información en la política nacional. Empezamos, por favor. Veamos. Primera noticia. El José, José Coco Yunes, exalcalde de San Borondón, y que por cierto fue heredado del puesto prácticamente, porque el nuevo alcalde de San Borondón es el hijo. Así que, y por ahí hay rumores de que él, el alcalde de San Borondón, el señor Yunes, el hijo de José Coco Yunes, va para la asamblea. O quiere ser asambleísta. O sea, sería hasta peor, ¿no? Porque el pueblo te elige para una dignidad, los traicionas y cojo la alcaldía a un puesto como este solamente de peldaño, de propulsor para ir a otra dignidad. Es terrible, ¿no? Es terrible que se use la política de esa manera. Sin embargo, ahí se las dejo como perla, ¿no? Para ver si se da. Porque muchas de las cosas que también se ha dicho en Date Cuenta o en Sin Corbata, pues han sido esas locuras, ¿no? Que a la larga nos damos cuenta que han sido verdad o que se reflejan ya como verdaderas, ¿no? José Coco Yunes dice, exalcalde de San Borondón y padre del actual alcalde de ese cantón, Juan Yunes, fue designado viceprefecto del Guayas. En sesión desarrollada esta mañana, Susana González asumió la prefectura. Pues yo pregunto, ¿no? A ver, a ver. Pero, ¿José Yunes no participó en alguna elección, pues? No sé para qué se ha elegido. Pero estamos en el tiempo en donde Ecuador hace lo que mejor se le venga en gana, donde sus autoridades hacen y deshacen. Ah, no, porque todos estamos de acuerdo. O sea, eso ya es de edocracia, pero eso ya no es democracia. O sea, si vamos a seguir así sencillamente, no sé, pues apaguemos todo. Muchas gracias, pasen bien, señoras y señores. Hasta aquí terminó la nota. Y que hagan lo que quieran, porque constitución no vale. El voto de la gente es peor. Que la gente se mate un día con tremendo sol, con los niñitos yendo a votar. Para que luego, por un orden del día y por votación, y porque el partido está con esto de querer apoderarse por completo de una provincia, ponen alquillos, ¿quién han puesto? ¿Para qué sirve la votación, señoras y señores? Bueno, ahí tenemos ya la foto. Susana González, ya como nueva prefecta, ya empoderada, con la bandera detrás, viendo al horizonte, clásica imagen de político, tipo revista, no sé. Ahí la tenemos, pues ya, ¿no? Consejo provincial escoge a José Yuna Esparra como nuevo viceprefecto del Guayas. Veamos esta nota rápidamente. Dice por aquí. El exalcalde de San Borondón, escogido como viceprefecto la mañana de este lunes 29 de junio. Esta reunión estuvo presidida por la prefecta Susana González, quien asumió el cargo tras lo ocurrido con Carlos Luis Morales. Que lo dejaron solo, el mismo partido al cual le dio como plataforma para que se postule. José Yuna Esparra, Carlos Vaca y Ángel Valverde estuvieron entre los nombres presentados por González para asumir el cargo de segunda autoridad provincial. Pero ahí sirve, pues, el muñequeo. Quien es más ñaño de Jaimito Bigotes Nebot. Entonces, quien es el pana ahí al que ha estado siempre, obviamente, que va a tener la preferencia. Y por sobre todo, se confirma entonces que realmente ahora la prefectura, la provincia, ya se la puede manejar como ellos quieren y como ellos mejor les parece. Entonces, aquí abre un poco a la sospecha, ¿no? A ese olorcito nauseabundo que se empieza a percibir en la misma prefectura. Primero, porque se decía que no permitía a Carlos Luis Morales una injerencia o algo directo, ¿no? Pero ahora que Susana González ya se hace cargo, ya es la prefecta, empoderada, y Jaimenebot está ahí ya pendiente con todos sus sentidos ya en esa provincia que es lo único que le queda realmente, porque si se va por otras provincias, tiene su resistencia, ¿no? La Sierra y el Oriente, total resistencia contra Nebot y el Partido Social Cristiano. Pero ahora sí hay total ligereza para tomar las decisiones. Ahora sí se le consulta para saber quién mismo va. Ahora sí se llama, ¿te acuerdas de esos videos, no? A ver si lo podemos tener, no sé, si es que se puede encontrar. Pero se vuelve a repetir esta historia en la que tú llamas. Hola, sí, aquí tengo a tal recomendado. Bueno, no es buena persona. Ay, 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 ya. Y ha estado con nosotros. Es leal. Ponla a esa persona. Va recomendada mía como los audios y videos entre León Febre Escordero y Jaimenebot. En su momento, León Febre Escordero llamaba, me pones esta persona y punto. Y si patalea, pues ya vemos lo que le hacemos. Pero me pones esta persona, Jaimenebot, y hazlo. Y como en ese momento Jaimenebot era el hijo, ¿no? Aprendiendo todas estas artimañas clásicas del social cristianismo. Bueno, ahí está, pues, ¿no? Una más a su historial que ya conocemos. Por acá, veamos. Mientras, mira, este es el primer punto, ¿no? Primero, que no podían manejar. Y segundo, los despedidos de la prefectura, sencillamente porque eran de la administración pasada. O sea, ¿qué tienen que ver los trabajadores? ¿Qué tienen que ver las personas? ¿Qué tienen que ver su trabajo? Involucrado en que ahora, ah, no, pues vieja política, la clásica. Y lo peor de todo es que las siguientes generaciones como ahora, rostros nuevos como Susana González, póngalo, ¿no? Pero con las mismas mañas de siempre. Entra el uno, sale el otro. Dios santo. O sea, jamás vamos a terminar este círculo vicioso tremendo, absurdo. Miren lo que dice por acá. Un grupo de padres de familia se mantiene concentrado en las inmediaciones de la prefectura, manifestándose. Con gritos y consignas como las terapias son procesos importantes. Y aquí una denuncia que sí me hicieron llegar. El grupo exige la restitución de terapistas del centro de equinoterapia que, según ellos, fueron removidas de su cargo la semana anterior por Susana González, quien sucedió como prefecta a Carlos Luis Morales. El pasado fin de semana, la funcionaria visitó las instalaciones del centro integral de terapia de la prefectura y dispuso el mantenimiento y renovación de los espacios que usan los menores de edad, escribió en redes sociales. Hoy, a las 10 y 30, la funcionaria dirigirá su primera sesión del Consejo Provincial, como lo vimos ya. Al momento, la policía se hizo presente, resguardó la entrada del edificio principal y los funcionarios, como la alcaldesa de Guayaquil, ya ingresaron a la sede. La gente sigue reclamando. ¿Por qué? Ellos alegan lo siguiente. Al ser una terapia y donde se aplica la psicología, personas obviamente preparadas para esto, la psicología es algo que tú debes mantener muy de cerca con el paciente. Y esto me lo explicaron, por supuesto, porque estudié psicología de la comunicación y se resume en esto. Alguien, cuando tiene un contacto directo con una persona, con su paciente, tiene que seguir su evaluación, su historial, su evolución. ¿Cómo puedes cambiar? Como si fuera cualquier cosa, porque no estamos hablando de una gripe, estamos hablando de la mente, estamos hablando de cómo se trata de que estos menores, pues, mejoren en sus capacidades. Esto no es solamente una gripe, ya está, se quebró un hueso y se lo puede, no sé, operar y con la terapia ya está, ¿no? Pero el proceso es el mismo, pero acá estamos hablando de la psiquis, de la mente, cosas que no se puede tomar a la ligera, pero ¿qué van a saber, pues, estos tipos? ¿Y qué les va a interesar, pues, no? ¡Ah! Sácame todo eso y renovemos. Por último, por último. Y entre tanto caos, ¿no? Solamente para terminar y para que vean que no es el único caso en donde existe ligereza y una toma de decisiones terrible, el día de hoy se reinstala la audiencia en la cual, pues, se conocen las medidas, ¿no? Dice la apelación, la audiencia de apelación, la siguiente instancia del caso Sobornos, para que vean de cuáles andamos que en todo punto es el mismo accionar. Ahora, Alexis Mena en su cuenta de Twitter dice Se instaló la audiencia de apelación. ¿Deberán los jueces advertir que es mentira que hayan decretos firmados? Lo que ya sabemos todo el mundo de que a partir de un librito de Hello Kitty se hizo toda esta artimaña. Por otro lado, dice Deberán los jueces advertir que es mentira que hayan decretos firmados porque no existen. Los jueces que no consideraron alegaron eso y deberán responder por ello. Ni siquiera leyeron la sentencia que le hicieron firmar. Están ahí solamente cumpliendo una agenda. Y por otro lado, el correo inmediato dice Bueno, se reinstala la audiencia justo a las 9 de la mañana. Tuvo que haber eso demorado y están ahora ya en la instancia de un receso. Dice, presentado, dice la audiencia de apelación, presentado por el expresidente Rafael Correa, 19 personas más. El abogado de él, Fausto Jarrín, denunció que ordenaron no asistir a la corte a defender a sus clientes por estar contagiado del virus. O sea, él está en un estado de salud mal. Y aún así, incita, obliga a que este abogado de que Fausto Jarrín vaya a la audiencia, se haga presente, bajo el temor de que contagie a los demás. O sea, resulta, no sé, inexplicable lo que estoy diciendo, pero es la realidad lo que estamos viendo. Fausto Jarrín, en su cuenta de Twitter, dice La fiscal, el procurador y los jueces en una sala, las defensas imposibilitadas de conectarse. Se cayó el sistema en salas aparte o proscritos por enfermedad. Basta de abusos, por Dios. Solamente demuestra la completa negligencia que tenemos por todos lados y el completo autoritarismo que existe. O sea, arbitrariedad, autoritarismo, disposiciones de agenda política, presiones, viejas prácticas y mañas politiqueras. Dios mío, de siempre. Dios santo, ¿no? ¿Cómo puede pasar tantas cosas en un solo momento? Y de caos en caos. Les dejamos toda esta información, mis queridos amigos. Comenten, opinen que es valioso lo que ustedes hacen. Sigamos creciendo. Te dejo aquí, pues, para que te suscribas al canal, actives la campana de notificaciones para que te lleguen todos los videos. Déjame tu like al video para que lleguemos a más personas y comparte el video a más personas, a muchísimas más. A tus padres, a tus amigos, a tus vecinos. Mándales a todos para que sepan cómo está siendo manejado el país. Dios parte de libertad. Nos vemos en un siguiente video. Aquí en Date Cuenta Ecuador. Y, por supuesto, te dejé más contenido en Cinco Orbata en el canal principal. Dios parte de libertad. Nos vemos.